Compatrietos, cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Anti-Skarcha En el segundo día de Skarcha Mania Hoy, ¿qué es? 29 de marzo del 2016 Estamos ya a unos cuantos días de WrestleMania 32 Y pues nada, continuamos analizando las luchas En esta ocasión analizaremos la que es, digamos hasta ahora La lucha que podría romper, eh, madres Porque la neta pues eso es tal como se tiene previsto Entre Dean Ambrose, el medio lunático y Brock Lesnar La bestia encarnada de Paul Heyman La bestia de Paul Heyman y no me refiero a Brock Lesnar Sino que la bestia en sí es Paul Heyman Bueno, no, este, pues sí El film está algo raro, la neta, algo raro Como que, como que, no sé cómo, cómo se dio la neta Porque cuando vine a ver en la, en la, en el card, ¿verdad? En la cartilera ya estaba la lucha ahí Pero pues supongo que pudo haber sido a partir de Royal Rumble De hecho todos los feudos de WrestleMania Se dan curiosamente en Royal Rumble O en el evento siguiente, no sé O durante los días posteriores después de Royal Rumble Pero bueno El feudo como tal en sí, o sea, la historia como va yendo Digamos que está bien Ya que, bueno, tenemos que el historial de Dean Ambrose Antes, bueno, él ha tenido luchas muchísimo más extremas Que las que ha tenido actualmente en WWE Este, casi, casi le parten la cholla Casi, casi le sacaron todo el mole al pobre muchacho Pero pues él lo hacía por diversión Porque le gustaba, porque no sé Porque le pagaban Obviamente si a mí me pagaran Pues claro que yo lo haría No, mentira Claro que no En caso de que, bueno Este, digamos que el historial de Dean Ambrose En luchas extremas Pues ya Tiene un buen historial Podría ser su mejor lucha hasta ahora Por lo menos No es por ningún título Pero pues Puede ser la mejor lucha que ha tenido hasta ahora Y pues nada Es una lucha súper libre En las cuales, bueno Hemos visto unos buenos promos En este caso cuando salió Mick Foley Que le entregó su bate con alambre de púas Lo cual este Digamos que es como un paso de antorcha Incluso el mismo Mick Foley lo dijo Durante ese segmento Es un paso de antorcha Para Dean Ambrose Luego en la semana siguiente Tuvimos a No sé cómo se llama el tipo Porque la neta Yo no era de esa generación De lucha libre De WWE Pero le dieron una motosierra Lo cual Para Conociendo a WWE Perdonen Me pique el ojo Carajo Conociendo a WWE Es obvio que no van a dejar Que le vaya a cortar una pierna En plena lucha O sea Eso está como Pero Pero ¿Qué? No estamos en la era de actitud Y aunque siguiéramos en la era de actitud No creo que pasara Sea mucho la era de actitud Pero en fin Este Por la parte Por parte de Dean Ambrose Está bien Está genial Como lo están formando Y por parte de Brock Lesnar Que también Pues tiene buena Buen arsenal de lucha La verdad Este Bueno No tanto como antes Porque antes era más Este Lucha libre Pero ahora como se metió A NFL Y a UFC Pues ya es más como Eh Artes marciales mixtas O que se yo Entonces como que Como que ha bajado la calidad De luchador que tenía Pero No obstante Obviamente Pues ha sabido Darnos buenos combates Tenemos los combates Contra Triple H Y por supuesto El nefasto Y no nefasto Por como fue el combate Sino nefasto Por como acabó Cuando rompieron La racha Del Undertaker Con Bueno Como Brock Lesnar Rompió la racha Del Undertaker Con Con tres Este Tres F5 Y luego más adelante Cuando quiso A tener una revancha Con él La mejor fue En Hell in a Cell Pero pues Ni aún así Este El pobre hombre muerto No pudo Con Brock Lesnar En esas tres ocasiones Y pues ni modo Y pues ahora A ver como le va Con Dean Ambrose Porque pues bueno Si la verdad Este Dino Como les digo Ha tenido un buen Estoría en luchas extremas Más extremas Incluso que con esta Que va a tener ahora Así que pues Yo creo que Dean Ambrose Le va a dar pelea Le va a dar lucha Por decirlo de alguna manera Me gustaría que hubieran Buenas promos Que se sacaran todo el mole Que se sacaran toda la mierda Si fuera posible A mi no me importa Digo total Yo creo que este WrestleMania Lo único mal que hicieron Y que incluso Austin Rivera dijo Es que deberían De haber puesto Más estipulaciones Aunque las carteleras O aunque los luchadores En las carteleras No estuviera muy buena Pudieron haber metido Estipulaciones Por ejemplo Este Ahorita con este Brock Lesnar Y Dean Ambrose En una lucha Super libre Pues si Es una lucha Que muchos queremos Ver ahora Porque pues si Imagínense Dean Ambrose El medio lunático Y Brock Lesnar Eso va a ser un Despapalle Horriblemente Se va a sacar Todo el mole Y luego pues Tenemos el Hell in a Cell De Undertaker Que bueno Ya eso lo analizaremos Mañana Pero si Este No se Estaría bueno Que hubiera estado Bueno que hubieran puesto Más estipulaciones En otras En otras luchas Este Pero en fin Este ya saben Que WWE A veces hace las cosas Bien Y a veces no hace Las cosas tan bien Pero a veces Esas cosas malas Terminan convirtiéndose En buenas Cosas Y buenos recuerdos Porque bueno Hay cosas que la verdad No pensamos De donde va a salir Tanta cosa Pero sale al final Y a cabo Bueno Que otra cosa Mi veredicto final Cuanto llevamos Llevamos No llevamos mucho 6 minutos Vaya Vamos a prácticamente 6 minutos Bueno Que más Quiero Quiero que en un futuro Más adelante Dean Ambrose Por favor Por el señor Jesucristo Y por el señor De Tila Por favor Este Que se vuela Que se torne Hell Que se torne Rudo Porque la neta Dean Ambrose Siendo rudo Sería enormemente Buenísimo Eso sería Pagaría por ver eso La verdad Porque Imagínense Y hasta mejor Supónganse que Roman Reigns Gane el título Mundial completo De WWE Y pues Dean Ambrose Lo traiciona Y eso hace Que Dean Ambrose Se alíe A la autoridad No sé si está bien La palabra Como lo dije Alíe Como se diga Se alía Con la autoridad Y pues eso hace De que bueno Dean Ambrose Finalmente tenga Su push Para que pueda Ir por el título Mundial pesado Contra su hermanazo Roman Reigns Y luego regresa Seth Rollins Gana de nuevo El dinero en el banco Le arrebata Del título A Roman Reigns Y se hace Una triple amenaza Finalmente En SummerSlam Si SummerSlam Viene después De Money in the Bank No Así Se hace una triple amenaza En SummerSlam Entre Seth Rollins Dean Ambrose Y Roman Reigns En una lucha Super libre O en Hell in a Cell Por el título Mundial De la WWE Mundial pesado Exactamente Entonces Este pues Creo que eso sería Buenísimo Para los negocios Como dicen Best for Business Y pues nada Y de aparte de Rockless Nerd Lo que espero Es que pues Finalmente le den Un push A uno de los De la familia Wyatt Que pues es Braun Strowman Que como saben Pues ya tuvieron Sus roces Anteriormente En Royal Rumble Luego en Roadblock Que bueno Fue un asco De lucha eso O sea no tanto Por Luke Harper Luke Harper Luchó bien Pero la lucha Era de Ray Wyatt No era de Luke Harper No era de la familia Wyatt completa Pero si Sería bueno De hecho Ese era el plan Original Para ese Versaimania Que iba a luchar Brock Lesnar Contra Braun Strowman Para darle su push Pero pues no sé Por qué no se dio Pero bueno En fin El caso es que si Estaría bueno Que para SummerSlam O para otro Para el próximo Versaimania Hubiera una lucha Brock Lesnar Contra Braun Strowman Esa es una Dream match Para mi la verdad Y espero que esté Dentro de la cartelera Y bueno Finalmente Para terminar este video Voy a dar mi Mi predicción Mi Lo que yo pienso De la lucha Puede ser una buena lucha Puede ser este Voy a tener buenos promos Y todo eso Y para mi Para mi Quiero que gane Dean Ambrose Para que bueno Tenga un push enorme Porque si le gana Brock Lesnar Eso lo va a tener Bien posicionado Y pues obviamente Eso le puede dar Más oportunidades Dentro de la empresa Así que nada Quiero que gane Dean Ambrose Quiero que Quiero que le den Un push enorme Y que sea Próximo campeón Mundial Pesado de WWE Y ya lo dije Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Ya Bueno ya Llevamos un poquito más 8 minutos Espero que les haya gustado Si fue así Ya sea que pueden Darme una manita arriba Comentar aquí abajo Y compartirlo con sus amigos Que opinan de estas luchas Que opinan de Wrestlemania Que quieren ver en Wrestlemania Y en Wrestlemania Y bueno Eso es todo por hoy Ya saben El nombre de Seguan Scarcha Esto fue Anti Scarcha Muchas noches Y buenas gracias Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar unos links Muy precisos y bonitos Para que vayan a verlos Y pues nada Atangana